Velázquez realizó este retrato de Mariana de Austria a petición de su padre, el emperador Fernando III, que quería tener una imagen de su hija adolescente. Esta había sido destinada a casarse con Baltasar Carlos, el heredero al trono, pero finalmente, tras la temprana muerte de éste, se casó con el propio rey Felipe IV, que era su tío carnal. Es un retrato de aparato que entronca con las efigies de las mujeres de la Casa de Austria, con elementos característicos de los retratos oficiales, como el gran cortinaje o el sillón frailuno, donde apoya su mano derecha. La obra está realizada con la técnica rica y deshecha que caracteriza la producción final de Velázquez, que es capaz de definir con exactitud tanto los rostros como las lujosas telas, mediante pequeños toques de pincel sobre amplias manchas de color.